Después de arrancar una semana como no se esperaba por temas climáticos y en donde se tuvo que suspender el primer juego de la serie entre los Rojos del Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán aquí en el Parque Beto Ávila en Boca del Río Veracruz, Alex Maestri sostuvo de que esta semana tendrá que ser importante, sobre todo aprovechando esa condición de local. Se tienen dos series seguidas ante Yucatán y después vendrá el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Sí, sí, bueno, estamos jugando bien. Perdimos la serie ya ahora en Aguascalientes por nada y bueno, ahora tenemos una semana muy importante adelante y ojalá que vamos a poderla aprovechar. Y es que para Maestri será importante esta semana de doble serie, sobre todo cuando la temporada se arrancó de la peor manera, con cinco series seguidas sin poder sacar buenos resultados en casa. Hoy se tiene que aprovechar esa condición de local porque las cosas, casi llegando a mitad de temporada, están más calientitas que nunca en la zona sur de la Liga Mexicana. Sí, sí, bueno, empezamos un poco mal, aunque el equipo estaba bueno, eso siempre lo pensé, pero ahora estamos en buen lugar y creo que lo merecemos. Los ajustes de parte del staff de coacheo que encabeza el coach Eddie Castro han sido importantes para que este rojo de la guía haya comenzado a tomar ese vuelo, el que se esperaba. Los cambios han sido fundamentales y ahora, dice Maestri, parece que se tiene un equipo más equilibrado. Sí, sí, el equipo lo veo muy bien, la verdad, estamos jugando mucho mejor y yo personalmente me siento bien, cada juego es una nueva competición y hay que saber estar pronto, listo para todos los juegos. Pero nada, estamos acá entrenando y mañana voy a pitar, así que ahora va a ser todo bien. Será fundamental que cuando se llegue a mitad de temporada y precisamente en lo que será la celebración del Juego de las Estrellas en Campeche, el equipo del Rojo del Águila ya tenga mejorado su posición en la tabla de la zona sur, inclusive luchando codo con codo con los primeros puestos. Bueno, sí, sí, ojalá que sí, esa semana es importante por eso y bueno, pero tenemos una buena oportunidad, ojalá que vamos a estar ahí en el primer lugar. ¿Ya hemos adaptado? Sí, 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 eso fue igual bastante fácil, la verdad, adaptarse, pero seguro el tiempo ayuda. Así que el Rojo del Águila tendrá que aprovechar su condición de local, primero ante los Leones de Yucatán y posteriormente el fin de semana frente al conjunto de los Tigres de Quintana Roo. Desde el Parque Beto Avila, aquí en Boca del Río México, soy Octavio Rivas, Deporte Nuestro Mundo.